En una reunión con integrantes de su gabinete para evaluar las medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el balance es crítico. 470 personas perdieron la vida, 228 solo en la Ciudad de México. Los familiares de las personas que estaban debajo de los escombros han recibido ya lamentablemente a sus seres queridos que perdieron la vida, les han sido entregados y en consecuencia podemos decir que se ha agotado ya la tarea de búsqueda y rescate debajo de las edificaciones que resultaron sin estradas y que se ha derrumbado. El balance a todo esto es crítico, es lamentable y creo que de manera reiterada hemos expresado la solidaridad de México, del gobierno, de la República y estoy seguro que hablo también en nombre de los gobiernos locales de la Ciudad de México y los gobiernos estatales, todos solidarizados con las familias que lamentablemente perdieron a un ser querido. El presidente aseguró que existe una gran coordinación entre los gobiernos locales y federales para potenciar la capacidad de respuesta para atender a las familias damnificadas. Y eso nos lleva a este proceso en el que ya estamos inmersos, en el que ya estamos coordinados, que es el de la reconstrucción. La ruta que nos hemos trazado para dar atención a esta emergencia se podría ilustrar o se podría sintetizar en lo que yo he llamado las tres R's, la tarea del resguardo, la del registro y vamos ahora a la de la reconstrucción. Además, el presidente subrayó que los recursos que se destinen a las labores de reconstrucción serán canalizadas de manera transparente, tanto los que provengan del Fondo Nacional de Desastres Naturales como los apoyos que vengan del sector privado. Aseguró que la población podrá consultar el destino de los recursos del Fonden en la página de transparencia que el Gobierno de la República habilitó a través de la Coordinación de Estrategia Digital, Notimex.